¿Qué es el embarazo? Lo más recomendable siempre es mantener todo lo que se está usando, desde los jabones, las cremitas y en lo posible no hacer ninguna modificación durante este periodo, ya que siempre estamos predispuestos a presentar cualquier proceso inflamatorio durante este periodo. Las estrías van a estar determinadas genéticamente. No hay una forma específica de prevenir las estrías durante el embarazo, pero siempre se le debe explicar a la madre que los aumentos bruscos de peso van a llevar a la ruptura de las fibras elásticas de la piel y eso hace que sean más visibles las estrías. En el primer embarazo, las madres siempre están preocupadas de la aparición de las estrías. La lubricación es muy importante durante este periodo. Existen algunas cremas antiestrías que sí se pueden utilizar, pero siempre haciendo entender a la paciente de que si hay un factor genético que determinen, haga lo que se haga, las estrías van a aparecer. ¿Algún cuidado en especial? Ninguno. Siempre es la hidratación lo más importante, tanto en la etapa del embarazo como en la no etapa del embarazo. Eso es como lo más importante. Lo que frecuentemente se ven son los acné, la dermatitis perioral, la rosácea, las dermatitis irritativas. Son las patologías más frecuentes que uno ve en el embarazo. Obviamente que durante la época del embarazo estamos limitadas en el tratamiento. Claro que hay otros acnés muy severos en los cuales sí nos permiten hacer una terapia por vía oral, ya sea con antibióticos indicados durante la época del embarazo. Y también se puede utilizar las medidas generales enfocándonos en la dieta, la limpieza y el cuidado en general de estas pieles grasas, de estas pacientes. El ácido acelaico es el único quizá que podemos utilizar durante la época del embarazo. Gracias por ver el video.